Estos son los casos que detesta la opinión pública, la ciudadanía y que rechaza absolutamente. No hay duda que aquí con esto se desprestigia la política, se desprestigia las instituciones y por eso es que yo me alegro esta decisión unánime de la Cámara de Diputados rechazando toda la actuación de Dávalos y de la relación también entre la política y el dinero. El sector privado también no se puede quedar tranquilo. El Banco de Chile aquí ha actuado con un facilismo al otorgar créditos tan altos a una empresa que no tenía un patrimonio adecuado. Y eso implica una influencia entre el dinero y la política que rechazamos categóricamente. Y no hay duda que la moneda no puede quedarse allí callada frente a la actuación de Cristian Riquelme que tiene que por lo menos ser a lo menos sumariado para ver su actuación y como diríamos él ha actuado también en este caso.